El gobierno distrital de Barranca Bermeja anunció este lunes que tanto el Liceo Nueva Generación, al igual que otras siete instituciones educativas, están listas para recibir a sus estudiantes. La Secretaría de Educación, con ocasión de la directiva del Ministerio, hemos venido acompañando a las instituciones tanto oficiales como no oficiales en ese proceso de elaboración de su plan de alternancia y protocolos de bioseguridad. Todas aquellas instituciones educativas oficiales y no oficiales que quieran seguirse vinculando a este propósito, desde la Secretaría de Educación se pueden acercar. Nosotros hacemos un acompañamiento permanente en toda la elaboración del plan de alternancia y también acompañamos el proceso de elaboración del protocolo de bioseguridad que es aprobado posteriormente por la Secretaría de Salud. Según las autoridades del distrito, dichas instituciones han cumplido el proceso para implementar la modalidad de alternancia que se está llevando a cabo en todo el país. Para un ingreso a las aulas de clases de manera segura, es importante ese acompañamiento que desde la Secretaría de Salud estamos haciendo verificando en campo cada uno de los protocolos de bioseguridad en cada una de las instituciones educativas en donde ya llevamos siete instituciones aprobadas, tres están con plan de mejora y seguimos esta semana visitando las entidades educativas. Se dijo por parte de las autoridades locales que hay el compromiso en la verificación de protocolos para proteger la vida y garantizar además un retorno progresivo. Sumada a eso es importante mencionar que para el caso de las instituciones oficiales, nosotros esta semana esperamos poder tener ya el proceso de contratación adjudicado que tiene que ver con los elementos de bioseguridad y protección personal que se le entregarán a cada una de las instituciones oficiales del distrito de Barranca de Armeja a partir de las cuales tendrán los elementos mínimos de los cuales habla el protocolo de alternancia para poder avanzar a ese retorno a las aulas gradual, progresivo y seguro. Se trabaja también con el centro oficial en los planes de alternancia y para ello se entregan los elementos de bioseguridad necesarios para los estudiantes. Es importante contarle a los padres de familia que estaremos muy atentos desde la alcaldía distrital a realizar también muestreos de PRAZ para diagnósticos oportunos en los menores que lleguen a presentar sintomatología y de igual manera hacer ese llamado a los padres de familia para que cuando tengan síntomas al interior de sus núcleos familiares los reporten oportunamente y eviten enviar a los menores a las instituciones educativas. Se dijo finalmente que este será un proceso que se dará paso a paso y con la ayuda de padres de familia, docentes y toda la comunidad educativa de Barranca Bermeja.